Música Feliz miércoles mi gente bella, ya estamos en vivo a través de las pantallas de Monada Visión Como siempre en esta plataforma para el emprendimiento venezolano y monaguense Resaltando lo mejor de nuestra tierra Como siempre recordándole nuestras redes sociales en Instagram Nos puedes conseguir como arroba evisuvenezuela Por allí puedes darle like, dejarnos tus comentarios, sugerencias Y todo aquello que nos quieras decir, promocionar también tu marca Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook Para que veas toda esa colección de fotos Y todos nuestros eventos a través de Evisu Ideas Creativas Venezuela Por allí te puedes dar like a la página Y también nuestro canal de YouTube Evisu Ideas Creativas TV Por allí puedes suscribirte para que disfrutes nuestra completa programación Recientemente acabamos de subir nuestros últimos videos del mes de febrero Así que ya lo puedes disfrutar y compartir con tus amigos alrededor del mundo En este miércoles, ombliguito de semana maravilloso Tenemos hoy en representación de Dulce Tentación Maturina Roxana Que nos viene a preparar unas deliciosas tartaletas de chocolate Yo estoy encantada desde ayer Porque sé que a ustedes les fascina este tipo de recetas acá en nuestro programa Y vamos al otro lado del estudio para que ustedes aprendan desde ya Y conozcan a Roxana, las personas que no saben de esta chica Bienvenida mi amor a esta tu casa Evisu Ideas Creativas Ya son tres veces de Dulce Tentación visita el programa Sí, tres veces más o menos que hemos venido por acá Y siempre proyectando lo mejor de su marca a través de nuestros eventos Y a través de las redes sociales Hoy vienes con una receta deliciosa Particularmente me encantan las tartaletas Soy amante de las tartaletas Y vienes con una receta que se puede adaptar tanto a la parte salada Como a los dulces Que en este caso le vamos a agregar chocolate Chocolate, sí, en este caso voy a hacer una base de tartaletas neutra Que sirve tanto para salada como para dulce Vamos a hacer una modificación a un poco de la masa Donde vamos a agregar un poquito de chocolate, de cacao en polvo Para que sí sean tartaletas de chocolate ¡Qué delicia! Yo quiero por allí que me capten estas tartaletas Que nos trajo nuestra amiga de Dulce Tentación Maturín Vean ustedes esas delicias Allí tenemos las clásicas que pueden servir para la parte saladita Y también tenemos esas de chocolate que vamos a aprender a realizar en día de hoy Quiero que me compartas desde ya Los materiales que necesitamos Además que los vamos a estar viendo en pantalla Para que puedan anotar No pierdo ningún detalle Busque su papel y lápiz y anote desde ya Para que aprenda paso a paso la receta del día de hoy Sí, bueno, vamos a necesitar para esta receta Para la neutra Vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla, ¿verdad? De margarina La que encuentres 2 tazas de harina En este caso le agregué a estas tazas de harina Media cucharadita de sal Y una cucharada de azúcar Y vamos a necesitar 3 cuartos de taza de agua fría Excelente ¿Es necesario que sea fría o no debe estar a temperatura? No, debe ser fría Exacto, debe ser fría Esto es un tip especial Y en el caso del chocolate ¿Qué cantidad de chocolate se le debe agregar? ¿Esta es un tiz? Depende del gusto Si a ti te gusta amargo Como vamos a usar el cacao en polvo Que generalmente no tiene azúcar Vamos a agregarle una cucharada nada más de cacao en polvo Si la quieres más amargo Puedes agregarle 2 Y aparte de la tartaleta va a quedar un poco más negrito O sea, más oscura Perfecto Ok, vamos entonces a iniciar este proyecto Para que ustedes vean el paso a paso de las tartaletas Bueno, primero vamos a agregar la mantequilla y la harina Este, este es el primer paso Vamos a acordar las medidas Aproximadamente 2 cucharaditas de, 2 cucharadas de mantequilla Más o menos, ¿qué medida es esta? Este es como para una cantidad de 10 tartaletas Lo que se va a realizar Vamos a agregar una cucharada y media mantequilla más o menos Perfecto Estos son materiales súper básicos Que usted luego, si quiere agrandar la receta Va multiplicando Aquí tenemos la taza de harina Con la cucharada de azúcar y la media cucharada de sal Vamos a agregarla Y vamos a remover esto Vamos a removerlo bien Que se integren todos los ingredientes Antes de agregar el agua Porque el agua, este La cantidad del agua es Depende de De, de, de como que esta mezcla Porque si queda muy harinosa Puedes agregar más agua O si queda menos harinosa Puedes agregar menos agua La cantidad del agua Dependiendo de lo que necesites Exactamente Ya en este punto Cuando la mezcla está Harinosa ¿Verdad? Ya está casi todo integrado Vamos a agregar El agua Hasta donde lo necesites Aquí ya ven que me pasé un poquito De agua Exacto Por eso siempre hay que dejar también Un poquito de harina Y uno se va ayudando allí Claro, exacto Y se va removiendo Eso es Esta preparación es súper fácil Vamos a ver que ustedes Miran más o menos La textura que debe tomar esta masa Todavía le falta un poquito Pero Sí, todavía le falta un poquito de harina Por eso no lo utilizamos completo Porque Hay que ir Vertiendo ingredientes para esto Para que no No agregues toda la harina Y después agregues todo el agua Y ahí Y ahora Perfecto, exactamente Hay que ir probando Exacto Ya Tenemos Casi la textura De la tartaleta que queremos Quiere quedar suave Espojosa Y que no se te pegue a las manos ¿Ves? Ya no se me pega Y está trabajable pues Bastante elástica Esta es una masita Que tiene que quedar No es una pasta Es una masa Una masa, exacto No es una pasta Esta es una masa Una masa Manejable Que tú la puedas manejar Y que no se te pegue a las manos Excelente En el caso del chocolate Ya saben Aproximadamente Una cucharada Exactamente Exacto Que les guste un poquito Más puro el chocolate Que están bien bien puritas Dos cucharadas Un corte comercial A dar chance Por supuesto De lavarnos las manos Seguir el procedimiento De higiene Para posterior Entonces realizar el proceso De moldeado Que también es bien importante Explicarlo Cómo deben de ir Aproximadamente El grosor Que deben de llevar Las tartaletas Lo que recomienda Dulce Tetación Maturín Así que muy pendiente Porque en la próxima parte Regresamos con este proyecto Fascinante Unas dulces tartaletas De chocolate O tartaletas clásicas En la próxima parte Seguimos con mucho más Eviso Ideas Creativas Por acá por las pantallas De Monagas Visión De regreso En tu programa favorito De manualidades Emprendimiento Y este miércoles Gastronómico Hoy Con visita De dulce Tetación Maturín Estas deliciosas Tartaletas Que ustedes están aprendiendo A realizar en el programa En este caso Estamos realizando Unas tartaletas clásicas Pero también dimos La receta de las tartaletas De chocolate Vamos a recordar Un poco los ingredientes Y vamos a un proceso especial Que es el de moldeado Exacto Los ingredientes Para la receta neutra Básica De las tartaletas Van a ser 6 cucharadas De margarina Como mantequilla La que tengas 2 tazas de harina 1 cucharadita De azúcar Media cucharadita De sal Y 3 cuartos De taza de agua Pero el agua fría Y va a depender Del agua necesaria Que requiera la masa Tú vas a agregar Toda la harina La mantequilla Primero Y después Vas agregando el agua Hasta Hasta el punto Donde quieras la masa Que esté manejable Y en este caso Estos ingredientes Sirven O funcionan O alcanzan Para aproximadamente Cuántas tartaletas Yo creo que Más de Más de 30 Por lo menos Para este molde Para este tamaño De molde Da como para 12 De 12 a 15 De tartaletas Más o menos Pero por lo menos Para el que vemos aquí Que es más pequeñito Dará como para 25 tartaletas Más o menos Sí, rinde bastante Esta mezcla Excelente Bueno, vamos entonces Ya que hicimos el proceso De De homogenización De todos los ingredientes Vamos entonces Al proceso de moldeado Exacto Vamos a Ya tenemos nuestra masa lista Como les dije Ya está manejable Ya puedes verla aquí Vamos a agarrar Una porción De la masa ¿Verdad? Y vamos a agregar Nuestro molde De tartaletas Y Vamos a ir Con nuestros deditos Que es nuestro mejor implemento Esparciendo la masa Por todo El molde Ya recuerden Que este molde No necesita Enmantequillarse Ni nada Porque la masa Ya tiene Bastante contenido graso Y No se te van a pegar Vamos estirando ¿Verdad? Tú por lo menos Por ejemplo Las haces gruesecitas O las haces finititas ¿Qué es lo que más recomiendas? Te recomiendo Que sean finitas Porque Para que el relleno Que lleven O sea 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 Y el relleno Y el relleno Se destaque Pues Ok Vamos a ir cortando Después que yo estiro Los sobrantes Voy a ir Cortando Ya cuando tenga la tartaleta Totalmente cubierta Con una capa Fita de Masa Vamos a pincharla Con un tenedor O un palillito O los que tengas Lo pinchamos Y Lo llevamos al horno A 180 grados Centígrados Vamos a hacer otra Para que les quede Para que Este paso sea Importante Y lo aprendan bien Además que facilito Trabajar con esto De los moldes Por ejemplo Si tienen unas tartaletas De estas más grandes Son espectaculares Por al menos Para las ensaladas De gallina Cremas de ajo porro Para cosas así Familiares De verdad Que son una delicia Hacerlas saladitas Y en el caso De estos dulces Bueno este le agrega Quizás Este Un arequipe Un pie de parchita Y queda delicioso Esta receta Se presta Para todo tipo De relleno Salados Dulces Si eres dulcero Bueno Le puedes agregar Una cucharada más de azúcar Pero Es a gusto Es a gusto Para mi no es necesario Para mi esta cantidad Es como comentamos hace rato Yo que soy dulcera Prefiero la base La tartaleta neutra Un toque En neutro Y que el dulce Lo aporte El relleno Como tal Ya al tener Nuestros moldes Ya listos O sea ya cubiertos Vamos a proceder A pincharlo Con un tenedor O con un palillo Y lo llevamos Al horno A 180 grados Centígrados Por 15 minutos O hasta que veamos Que nuestros bordes De la tartaleta Estén Ligeramente dorados Si te gustan Tostaditas Bueno Eso también es al gusto De cada quien Si te gustan Más tostaditas Las dejas dorar Completamente Si no te gustan Tostaditas Si no que te gustan Más suaves Las dejas tostar Nada más En los bordes Y quedan algo así Como lo que estamos viendo En pantalla En este caso Estas ya están Ya rellenas Por ejemplo Esta Miren ustedes Como deben de quedar Es un tono Medio Ni muy blanquitas Ni muy doraditas Pero como decimos acá Es también cuestión de gusto En el caso De las de chocolate Queda un tono precioso Y además El aroma es Espectacular Por lo menos Ya aquí están rellenas Rellenas En este caso ¿De qué las rellenaste? Con ganas de chocolate Ganas O puedes rellenarla Con lo que tú quieras O sea Saladas Dulces Porque la masa es neutra Se presta para Esas dos cosas Exactamente Si quieres rellenarlas Con una salsa de ajo Un puré Un paté De pollo Cualquier cosa Ya se presta para todo eso Sí señor Una delicia Esta receta Que aprendimos a realizar acá En Eviso Ideas Creativas Además Te hacemos ya la invitación Para que aprendas Para que la gente Aprenda próximamente Dulce Tentación Nos va a visitar Para enseñar a hacer Este bootcake Que es justamente Esta torta Dentro de un Poteca En este caso De mayonesa Como lo ven acá Una de las Este es un pedido Que te trajiste Vamos a entregarlo ahorita Por cierto Vas a hacer entrega De este pedido Y bueno Próximamente Vamos a estar enseñando A realizarlo acá En Eviso Ideas Creativas Así que muy pendiente De las redes sociales Nuestra invitada Arroba Dulce Tentación Maturín Piso Abajo Exacto Y nuestras redes sociales Por allí Pueden ingresar Y ver directamente Las redes De nuestra invitada Arroba Eviso Venezuela Gracias Roxana Por visitarnos Gracias a ti Por la invitación Esta siempre es tu casa Y bueno Nosotros encantados De tener acá Emprendimiento Monaguense Con calidad De exportación En nuestras redes sociales Nuevamente El YouTube Se los recordamos Para que puedan suscribirse Por allí Y disfrutar De nuestra completa Programación Eviso Ideas Creativas TV Ya está orando Dándote Las mejores recomendaciones Comerciales De la ciudad Te tengo que hablar A esta hora De nuestros amigos De Agenza Agropecuaria Genética ¿Por qué te recomiendo Agenza? Porque muchísima gente Me pregunta diario ¿Yita dónde consigo Los mejores precios De por ejemplo En este caso Productos lácteos Y productos para repostería Bueno En Agenza tienes Calidad 100% garantizada En natillas Quesos Tenemos también Leche condensada Por envases De 5 kilos Arequipe Todo hecho acá En Monaga Señores Estos son productos De calidad Yo te recomiendo Seguir su página Para que veas Toda la gama De productos Que tienen Nuestros amigos De Agenza Agropecuaria Genética También te doy Como recomendación especial A esta hora A nuestros amigos De Chamitos Shop Para las mamis Que me están viendo A esta hora Y quieren Ropa diferente Para sus chamos Quieren algo Innovador Algo que normalmente No consiguen En los centros comerciales Bueno Allí yo te recomiendo Como ves en pantalla Esas bermudas Esos pantaloncitos Para varones Las pijamas Las franelas Todo para los niños De la casa En Chamitos Shop Nos puedes seguir En Instagram Arroba Chamitos Shop Y también Y también te tengo Que recomendar A esta hora A nuestros amigos De Ediciono En Instagram Nos consigues Como Arroba Ediciono Pablo Quintero Diseñador Gráfico Tenemos para ti Como ves en pantalla Logos para las marcas Si quieres innovar Un poco En tu marca personal También te asesoramos En la parte de páginas web Banner para Facebook E Instagram Todo Nuestro trabajo Lo puedes seguir En Arroba Ediciono Además tenemos también Fotografía profesional De esta manera Agradecemos Como siempre También a ti Que nos sigues Día a día A través de las redes sociales Y nos haces llegar Esas sugerencias especiales Nosotros nos vemos A la reposición A la una y media De la tarde Y mañana jueves Otro programa Espectacular Acá en Evis U Ideas Creativas Sigue la buena programación De Monás Misón Un besote Chao